Las analogías yo las vengo haciendo desde el 2009 cuando el mismo día que perdía Néstor Kirchner por un punto frente a un hombre que lo único que decía era Lika Likate se daba el primer golpe blando contra Zelaya en Honduras esas analogías había que hacerlas porque eran parte de una misma lectura y porque estamos comprobando día a día que efectivamente después de Zelaya a quien hay que recordar que lo destituyó la Corte Suprema y lo sacó en calzoncillos de su casa cuando vemos hoy las fotos de los presos políticos que tenemos en la Argentina muchos de ellos también, recuerdo la foto de Amado Boudou en pijama esposado delante de sus hijos no puedo menos que continuar con la analogía es un proyecto del que Macri no es dueño es solamente una especie de testaferro de una voluntad de poder que está en otro lado y creo que siempre desde un principio yo caractericé a este gobierno como un gobierno buitre me parece que trabaja como buitre que hace la tarea del buitre y que son ellos mismos los que van a comprar todo barato bien, o sea, ¿optimismo para 2019? en 2019 yo trataría de sacarlo de la lógica de que se terminan cuatro años de mandato vamos a elecciones libres y se respeta la voluntad popular eso no va a pasar eso no va a pasar entonces creo que tenemos que sacarnos cierta ingenuidad encima ver claramente que estamos en un estado de excepción que va a haber trampa que va a haber más prisiones más persecuciones y que tenemos que estar preparados de otra manera para encarar el 2019 pero no esperando que lleguen las elecciones y voluntariosamente votar a alguien que va a ganar y que va a cambiar y nos va a devolver un país inclusivo eso va a ser producto de la lucha popular hubo mucha ingenuidad, usaste ese término hubo ingenuidad porque hace unos años atrás todos decían ¿cómo va a ser Macri presidente si no puede sostener un discurso por más de 40 segundos? ya ves, ya ves que sí ¿fue ingenuidad? yo creo que sí hemos sido muy ingenuos porque esto se está planificando desde hace mucho tiempo Macri es apenas el síntoma que encontraron en este país y que era capaz de llevar a cabo cosas espeluznantes como las que estamos viendo ahora ¿cuál es la responsabilidad de la oposición en este momento? miramos mucho a Mauricio Macri pero hay una oposición, un sector de la oposición que le ha sido absolutamente funcional y que le sigue siendo de hecho tiene media sanción el presupuesto sí, bueno yo digamos pasando el limpio y para poder mirar hacia adelante con cierto optimismo diría que tomaría como oposición a todos los que votaron en contra del presupuesto los que votaron a favor no son oposición y dentro de los que votaron en contra del presupuesto también hay muchos que colaboraron activamente para llegar a esta instancia los que se fueron del Frente Renovador bueno, en buena hora que recapaciten pero durante estos tres años se dieron absolutamente todo para, en principio para pagarles a los buitres para reendeudarnos era obvio y de sentido común no había ingenuidad en eso ahí no había ingenuidad que si nos reendeudábamos terminábamos en el FMI como le dijo Scioli a Macri en aquel famoso debate televisivo cuando Macri le dijo te han convertido en un panelista de 678 correcto que si nos vamos a construir